Bienvenidos a una emisión más de Voz es Diversidad Sexual. Todos los viernes vamos a estar tratando estos temas correspondientes a este importante sector de la población y pues aquí en Morelos, la diversidad sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien. Qué gusto de estar de nuevo ante ustedes. Aquí Alma González Figueroa. Pues, tenemos un invitado muy importante para todo lo que ha estado sucediendo en este movimiento de la diversidad sexual aquí en el estado de Morelos. Salma, él es Antonio Ortega. Activista e historiador de la diversidad sexual. Bienvenido, Toño. Gracias, Gerardo. Gracias, Alma. ¿Te parece si leo un poquito sobre la trayectoria? Que bueno, pues no está un poquito. No, no, no. Es una larga trayectoria. Antonio Ortega. Él es profesor de Historia y Estudios de Género para Osborne University de Minnesota en su campus, Cuernavaca. Él tiene maestría en Historia del SIDEM y su tesis fue Primeras Visibilidades de la Homosexualidad en México de los 41 a los Contemporáneos. Terminó el doctorado en Historia también en el SIDEM y está escribiendo su tesis titulada Historia del Movimiento de la Diversidad Sexual en Morelos, del Clóset a la Calle. Esto ha estado en desarrollo, me imagino que del 2005 a la fecha, ¿correcto? Se considera también activista gay, fue fundador y es miembro activo del grupo CD4 y también de la revista Cuernavaca. Ha escrito dos novelas gays, El Gordo y el Puñal y Mi Primer Amor Maricón que pues esperas publicar muy pronto y por supuesto pues ya cumpliste tus bodas de plata y por fin te pudiste casar en 2014. En 2014. Pues bienvenido, Toño. Entremos en tema. Hoy hablaremos sobre los antecedentes históricos de la diversidad sexual, en concreto las manifestaciones por los... prácticamente lo vamos a orientar de nuevo a los derechos humanos y vamos a hablar de la era moderna, digamos que a finales del siglo XIX hacia el XX y el XXI, el siglo XXI. ¿Cómo estuvieron las cosas después de la Segunda Guerra Mundial? Para llegar a los 60's, antes de los 60's, ¿estaba algo caótico el asunto o era todo en calma? No, 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 no. Bueno, era una cosa tremenda porque los homosexuales éramos tres cosas. Una, éramos pecadores y no era un pecado cualquiera, sino era un triple pecado contra Dios, contra el prójimo, contra ti mismo. También éramos enfermos mentales y por último éramos criminales. Entonces éramos ahora sí que lo peor de lo peor. Pues todavía ha sido, perdón, la interrupción, todavía somos criminales en algunos países, ¿no? Claro, todavía está penado en muchísimos, muchísimos países, todavía. Entonces, en este contexto, pasa el juicio de Oscar Wilde, que seguramente han oído de Oscar Wilde, que fue muy importante por muchas razones. Se acaba de quitar la pena de muerte a la homosexualidad en Inglaterra, se le hace un juicio, él es la primera persona que públicamente se defiende como homosexual y, bueno, es un magno escándalo, llega hasta la reina, ya no quiere opinar y le dan cuatro años de prisión. Pero, bueno, es la primera vez que se habla del tema, digamos, en un mundo jurídico y después de esto, un poquito después en Alemania, un sexólogo, Magnus Hirfield, empieza a hacer estudios y dice que la homosexualidad se da a todos niveles porque Wilde creó estereotipo que era solo algo de la burguesía, de como señoritos burgueses. Claro. Y él dice, no, pasa en obreros, en campesinos, en albañiles, en todos, y hace sus entrevistas y él crea un instituto de la sexualidad que es algo nuevo, empezó en 1860 la sexualidad y con mismo tiempo la homosexualidad. Entonces, él es de las primeras personas que nos defiende, crea un comité de apoyo humanitario. Entonces, son, pues, visibilidades y esfuerzos por tratar de quitar todo este estigma triple que se tenía. Había, por ejemplo, sobre todo alrededor de esta época antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pues, estas manifestaciones como subterráneas, no sé, específicamente en Europa, yo me imagino que predominaban, por ejemplo, en Alemania, en España, donde había incluso centros nocturnos en donde se congregaban. Esto era, pues, de forma ilícita, por decirlo así, y obviamente, pues, altas horas de la noche. ¿Cómo era esta situación aquí en el país o por lo menos en el continente americano? Pues sí, allá era un modo de vida clandestina y aquí en México también había una subcultura, una vida clandestina hasta que los cacharon, ¿no? Seguro han oído del famoso baile de los 41. claro. Los atraparon, los llevaron, ahí estaba el yerno de Don Porfirio, gran escándalo, callaron a la prensa y entonces se dieron cuenta en México que no estaba legislado, ¿no? A los 41 los juzgaron por faltas a la moral, atentados al pudor, entonces nos dimos cuenta que era como la política gringa don as, don't tell, no hablemos del tema, no lo toquemos. Entonces aquí no estaba legislado, pero sí se vivía eso de manera clandestina, como tú lo has dicho. Además recibieron un castigo terrible a todas las personas que detuvieron y creo que acabaron algunos en las Islas Marías, ¿no? No todos, nada más 19 de ellos los mandaron a San Juan de Ulu a la prisión de alta seguridad, entonces pues sí, fue un castigo muy duro para la época. Casi la mitad. Donde posiblemente murieron ahí la mayoría. Pues he tratado de seguir el rastro, ya no he encontrado mucho, pero bueno, por lo menos lo que sí es que crearon miedo en la población y después de eso ya nadie quiso salir por un tiempo, ¿no? Y también ahí es donde surge un término despectivo hacia las personas, hacia los hombres homosexuales, ¿no? Creo que por el uso de la noticia, no sé si este es... Pues sí, el 41 es despectivo y luego en la prisión de Lecumberri se les ponía aislados en la sección J y también se empezó a usar la palabra J, J de manera despectiva. Es de los grupos que tenemos más peyorativos, creo que son como 60 palabras despreciativas hacia nosotros. Bueno, pues nos tenemos que ir a un brevísimo corte, Antonio, Alma, si nos permiten, estamos platicando sobre el antecedentes históricos de la diversidad sexual, está con nosotros como ya se dieron cuenta, el historiador Antonio Ortega. Ahora sí regresamos. Estamos platicando con Antonio Ortega, él es historiador porque el tema del día de hoy es antecedentes históricos de la diversidad sexual, Alma. Sabemos, Toño, que en la historia en los años 60 se dieron varios movimientos que revolucionaron el curso de la historia. A ver, platícanos un poquito qué sucedió con respecto a la diversidad sexual. Bueno, para llegar a eso te diría que los 60 fueron una década muy importante y que se rompieron con muchas cosas. Hubo muchos movimientos sociales. Hay que aclarar que un movimiento social es un, muy sencillo, un grupo de personas que quieren cambiar algo en la sociedad. Muy distinto de revolución que es como hacer un cambio radical y a veces violento. Entonces, bueno, en los 60 hubo una revolución que fue la revolución sexual a raíz del invento de la píldora y entonces con el invento de la píldora cambiaron muchísimas cosas. El concepto de familia, el poder tomar el tamaño de la familia, que las mujeres pudieran trabajar, interrumpir su embarazo y sobre todo la idea de que el sexo fuera por placer. Entonces, muchas cosas de sexo y género cambiaron en los 60's y movimientos sociales hubo muchos. O sea, por ejemplo, el movimiento de los afroamericanos derechos civiles que querían ciertos derechos, el movimiento en la iglesia católica, el Vaticano II, la teología de la liberación, movimientos de campesinos en Estados Unidos como César Chávez, los primeros movimientos ecologistas, el movimiento de los hippies contra cultura, los movimientos de la izquierda, las revoluciones que empezaron después. Los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles, por la paz contra la guerra de Vietnam, el movimiento de mujeres que fue clave, muy importante y el grupo homosexual y lésbico no fue la excepción, ¿no? O sea, si ellos tienen derechos, nosotros también queremos derechos, ¿no? Como los negros y como los campesinos y como tanta gente que hicieron derechos y cambios en los sesentas. Ahora, es muy importante también aquí un concepto que llaman la interseccionalidad. Es decir, tú, a lo mejor tú eras negro y eras homosexual y eras obrero y entonces tú podías luchar en muchos movimientos porque tenemos muchas identidades. Claro. Entonces, fue una década muy importante en lucha por derechos y por identidades. O sea, esto que acabas de decir de la interseccionalidad, es correcto el término, es interesante, bueno, es el asunto de una sola persona puede tener varias luchas por decirlo así. Exactamente, ¿no? Exactamente, puedes luchar por diferentes, desde diferentes trincheras, ¿no? Es decir, alguien puede pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, alguien puede estar peleando. Y trabajar por los derechos de las mujeres, por ejemplo, que eso es común, ¿no? ¿Sería eso un ejemplo? Exactamente, sí, sí, sí. Los obreros, los campesinos y bueno, y todos se apoyaban, o sea, había una marcha, las primeras marchas de la diversidad, también había contingentes feministas, en otros países había contingentes de sindicalistas, es como compañeros de lucha, ¿no? Y digo, sigue pasando, o sea, los zapatistas nos apoyan, nosotros apoyamos a los zapatistas, diferentes grupos nos apoyamos, movimientos sociales, ¿no? ¿Alma? ¿Y qué de esos movimientos de los sesentas prevalecen hoy en día? Es muy buena pregunta porque hay movimientos que se concretaron, o sea, se cuenta, pues no sé, se buscaba, los movimientos ambientalistas, parar una presa, se para la presa, pues ahí se acaba, pero movimientos como el movimiento feminista, pues siguen, no se ha acabado, el movimiento de los derechos civiles, pensamos que ya se había acabado, y estamos viendo que ahora sigue el racismo y tratar muy mal a los negros en Estados Unidos. A los migrantes. A los migrantes, entonces, muchos movimientos son continuos, no se han terminado, claro, van variando y van cambiando también las formas de hacer el movimiento, porque eran muy radicales esos movimientos y ahora, a lo mejor, ya son más de redes sociales o de diferentes maneras se hacen los movimientos. Las formas de expresión más bien van cambiando, ¿no? Si antes era... Sí, Alma, perdón. No, no, perdón, perdón, y también la forma de luchar, también con el desarrollo de la tecnología favorece también que agiliza, mejora las estrategias a veces, ¿no? De difusión, por ejemplo, así se han hecho revoluciones a través de Internet. De las nuevas tecnologías, que pueden también ser como armas de doble filo, ¿no? Depende de las manos en las que caiga. Como tú dices, afortunadamente, pues han servido para hacer también revoluciones a través de las redes sociales, pero bueno, también han sido utilizadas para difundir tanta información falseada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, apenas que tuvimos el sismo en septiembre, cuánta información falsa que desvió todas las acciones que se estaban encaminando hacia los damnificados, ¿no? Entonces, pues bueno, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero recuerden que tenemos el teléfono de la oficina de producción de voz es 2436200 y la extensión es la 184. Regresamos. Para comunicarse, también se cuenta con el Twitter voz-es y el Facebook con el mismo nombre. Estamos platicando con Antonio Ortega, Alma, el tema del día de hoy es Antecedentes Históricos de la Diversidad Sexual. Ya platicamos a grandes rasgos en los bloques anteriores. ¿Qué pasaba con la diversidad sexual antes de la época de los 60s, durante esta época de los 60s donde fue una revolución pues en distintos aspectos, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué sigue, Alma? Pues saber cómo están las cosas hoy en día. ¿Qué pasaba en México? Más bien, antes nos faltaría preguntar en los 60s ¿qué sucedía en México? Ya después de toda la inscripción que nos hiciste. Solo voy a mencionar que un poquito antes de los 60s en México hubo un grupo que se llamaron Los Contemporáneos que eran casi todos hombres y que fueron abiertamente homosexuales, muy controversiales, muy excéntricos como Salvador Novo, Villa Urrutia, Elías Nandino, Carlos Pellicer, que fueron las personas que abiertamente vivieron esta opción de vida, lo escribieron, escribieron poemas muy bonitos algunos inclusive asocian a Frida Kahlo con los contemporáneos que eran cuates, eran amigos, pero personas que vivieron su sexualidad más abiertamente, como Frida bisexual. Entonces, son como digamos primeras visibilidades. Y que, perdón la interrupción, yo creo que sería, valdría mucho la pena volver a invitar a Toño para que nos hable un poquito sobre estas manifestaciones culturales. Culturales, artísticas, sobre la literatura de estos contemporáneos. Para mucho, yo encantado. Pero bueno, en los 60's también llegaron todos esos movimientos. México hubo grupos feministas muy importantes, grupos de activistas en ese tiempo, homosexuales y lésbicos. Y era interesante porque había como tres posturas, ¿no? Las mujeres que decían, grupos de puras mujeres, hoy cabez, puras lesbianas. Hombres que decían, no, puros hombres frente a homosexual de acción revolucionaria, ¿no? Las palabras son así como muy 60's, muy combativas. Y el grupo Lambda que decía hay que trabajar juntos en nuestra lucha es la misma, hombres y mujeres. Entonces, estos grupos, imagínense, se realían clandestinamente, con miedo a que los cacharan, este, todo así muy, muy, este, diferente al contexto que estamos viviendo. Y se logra que sea la primera marcha en 1979, aquí en México. En México. Diez años después de la marcha de Nueva York. Y a partir de ahí, pues ya pasan cosas muy, muy importantes en México. Y luego los 80's fue una década muy, muy interesante porque primero empiezan las primeras expresiones culturales, volviendo a la de la cultura. La primera novela gay, El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. La primera novela lésbica, Mora de Rosa María Rofiel. El cine, este lugar sin límites, Doña Erlinda, su hijo, hija, hijo. Hijo. Entonces, expresiones culturales que nosotros no crecimos con eso. Después viene los 80's que fue una década pues importante y triste porque también llega el SIDA, que el SIDA pues fue como una epidemia que diezmó a nuestra comunidad, frenó el activismo. Pero también en los 80 vemos los primeros candidatos que entran a partidos políticos y en los 90's es muy importante porque se logran las primeras candidaturas, se logra la primera ley antidiscriminatoria en la, primero para la Ciudad de México. Y los años 2000 ya son muy importantes porque hay muchas visibilidades, muchas expresiones culturales y muchos logros en leyes a pesar de gobiernos de derecha que tuvimos 12 años de panismo pues muy duros, muy malos yo creo. Entonces, pues pasa primero la ley de sociedades de convivencia, luego el matrimonio en el 2009, se cambia la constitución, el artículo primero, luego ya pasa la ley de identidad sexogenérica en el 2009. Entonces, empieza a tener muchos logros, muchos logros, muchos logros, visibilidades y pues creo que ya estamos en un momento que estamos viviendo bueno, sin miedo y con leyes pero un poco polarizados. La Ciudad de México tiene muchas cosas y el resto del país incluyendo Morelos yo creo que nos falta mucho por hacer aunque ya tenemos nuestros logros. ¿Qué podemos hacer un segundo programa también? ¿Te parece el más? Hablando ya específicamente sobre Morelos. definitivamente si se ha logrado con todo esto que nos estás diciendo muy grandes rasgos si se ha avanzado en términos de la diversidad sexual. ¿Tú qué consideras en tu opinión personal que nos falta pues no nada más aquí en Morelos sino a nivel nacional incluso a nivel mundial? ¿Qué falta? Yo diría que falta que nos pongamos la camiseta. O sea, como dijo Harvey Milk un gran activista salgan del closet salgan en sus trabajos con sus familias todo o sea, si no lo hacemos no se va a ver como algo normal como algo aceptable y reclamar nuestros derechos digo, ahí están las leyes ahora que queramos casarnos que queramos presentar quejas que no nos dejemos. Porque luego todavía existe Alma y estarás de acuerdo conmigo existe todavía este miedo ¿qué van a decir de mí? Existe la homofobia la transfobia la lesbofobia el interior de la familia y la peor es la nuestra o sea, la homofobia internalizada eso es lo que hay que erradicar es decir, que tú sientes que no vales que tú sientes que eres menos esa es la más importante hay que tenerle hay que quitarle el temor que existe hacia las palabras y hacia las personas son las personas de la diversidad sexual son como todas las personas de cualquier parte de la sociedad entonces hay que quitarse ese miedo y ese perjuicio que existe ¿no? Y este Esa es una de las la discriminación es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en México y es uno de los puntos más importantes para erradicar Y seguir luchando porque o sea mucha gente dice bueno, ya pasó el matrimonio ya la logramos ¿no? Todavía faltan cositas de hecho, por ejemplo el artículo cuarto de la constitución tendría que reformarse para que diga que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo el Congreso el Senado dijo es que eso no es una prioridad no se ha discutido es un tema pendiente entonces todavía la ley de identidad sexogenérica es solo para el Distrito Federal entonces tendría que ser un derecho para transexuales en todo el país y sobre todo muy importante cambios culturales ¿no? o sea hacer campañas para que la gente sepa que tenga derechos donde puede ir donde puede acudir es el cambio cultural es algo que falta todavía mucho trabajo Toño ¿dónde te pueden localizar? Pues tengo mi correo personal que es casaurora arroba hotmail.com ese es mi correo y del activismo que somos grupo CD4 es también bueno grupo CD4 arroba hotmail tenemos un facebook aquí organizamos en Morelos a veces actividades culturales relacionadas con la diversidad participamos en las marchas prevención de VIH prevención de VIH en los congresos de activistas que ha habido entonces pues realizan muchísimas actividades muchas gracias Toño al contrario gracias es un tema muy importante y que bueno que le den prioridad pues entonces ya dijimos que te esperamos en una próxima emisión para hablar específicamente del movimiento de la diversidad sexual aquí en Morelos Alma nos tenemos que ir muchísimas gracias gracias Alma y gracias al equipo y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en Voces soy Gerardo Monsalvo me despido también Alma González Figueroa hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!